Antes los delincuentes buscaban carros de color blanco para cometer sus fechorías porque era el color que más había en las calles. Ahora el color cambió y utilizan los de color amarillo para no ser identificados a la hora de cometer un delito. El presidente de la Asociación de Usuarios está preocupado por la forma en que le dan un taxi a cualquier persona con solo presentar su cédula. Las empresas que están alquilando los taxis son puras empresas extranjeras. ¿Qué resulta hacer con esto? Esta empresa únicamente lo que quieren es dinero. Eso es todo lo que ellos quieren, pero no se preocupa por la seguridad del usuario. Por esa razón ellos por 35 dólares, 40 dólares le entregan el taxi a cualquiera sin saber quién es el que se le están entregando. Incluso esos taxis se usan también para mucho, para robos, para estafas y para tumbes también. Nosotros hemos averiguado que se están utilizando. Se están transportando drogas, armas. El director de la ATT no descartó la posibilidad de cerrar algunas de estas empresas cuyos controles son mínimos. Bueno, nosotros hemos conversado con entes de investigación sobre este tema. Hemos puesto algunas documentaciones en conocimiento de ellos. Y bueno, como bien sabrás, tienen un tema, un prisma delincuencial y ya entran otros componentes, otros entes de investigación. ¿Me di cuenta de estas empresas que son las que alquilan los taxis por un día? Todas esas cosas se están ventilando a nivel de la autoridad y son parte de investigaciones que en un momento dado llegarán a su curso. ¿Es posible que me suspenda? Todo eso está dentro de las posibilidades y así lo contemplan las leyes del tránsito. Lo que va del año, más de 200 taxistas han sido vinculados a algún delito. Algunos llevaban drogas y otros colaboraban a la hora de escapar tras algún robo u homicidio. KELINET Pérez, TVN Noticias.